Ahora me pides que yo me marche de su vida Que eso no es sido una mentira para ti No se que hacer es que en mi mente siempre estas Que no hay otra quien no cumple el primer lugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Tal vez que ahora yo quisiera despertar Tu fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tu fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo No se como de ti me puedo enamorar Pero en tu palabra, y ahora ya te estás Siempre te hice, y siempre yo te quedé Y a donde vaya, y te recordaré Si se planning más probato de mi nada Solamente te deseo mucha suerte Y que tú sigas, alguien que me brinde mucho amor Pero que nunca me te amé como yo Tú eres mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú eres mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú eres mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú eres mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo ¡Suscríbete al canal!